Tras su abrupta ruptura con Rusher King, la China Suárez está haciendo todo lo posible por salir adelante y olvidar al cantante, desde escaparse los fines de semana al campo con amigas hasta compartir tiempo de calidad con sus hijos y así lo demostró en las redes, al compartir una tierna postal con su hija Magnolia, fruto de su ex relación con el actor Benjamín Vicuña. Con caritas de recién levantadas, súper abrazadas y mirando a la cámara, la China y Magnolia enternecieron a los seguidores de la actriz, que, a su vez, quedaron sorprendidos con el gran parecido que tiene la pequeña con su madre y que sin duda, heredó la belleza inigualable de su mamá. Buen día, escribió la actriz en el pie de la publicación, la cual acumuló miles de likes y llenos de elogios. Heredó los labios de la China. Para que no digan que la China se inyecta los labios, mírenlo de Magnolia. Igualitas, igualitas. La China es una fotocopiadora. Hermosas. Eran varios de los comentarios que se podían leer de los usuarios halagando a madre e hija. Desde su cuenta de Instagram, la actriz siempre comparte los momentos de calidad y felicidad que vive con sus tres hijos, Rufina, hija que tuvo con Nicolás Cabré y finalmente, Magnolia y Amancio, que tiene en común con Benjamín Vicuña. Hace unos meses atrás, la China Suárez y Magnolia Vicuña estuvieron de visita por Chile con motivo de la presentación de Rasher King en Viña del Mar. Es por ello que la actriz, fanática de la moda, decidió lookear a su hija con un estilo muy romántico y vintage. El estilismo de la pequeña se trata de una chaqueta con botones cruzados, pollera tableada gris de cuadrille y una blusa con un detalle muy especial, un cuello de broderí y calado. Que complementó con anteojos con glitter para la foto, mientras que hacía el signo de paz con las manos mientras posaba con una pequeña sonrisa.